Siete kilos de pólvora que iban a ser comercializados en Bogotá fueron decomisados en una estación de Transmilenio. El operativo se realizó en la estación de La Sabana, en el centro de la capital, cuando autoridades identificaron a una mujer de 23 años que portaba al interior de una bolsa negra voladores, luces de bengala, totes, volcanes de distintos tamaños y los llamados marranitos. La mujer que, según la policía, puso en riesgo la vida de los usuarios del sistema fue detenida y la pólvora destruida.